Movimiento detrás de la línea de golpeo. El balón es entrado. Comienza ahora Play Action, de 2DN Radio, un podcast dedicado a analizar toda la actualidad de los emparrillados de la NFL. ¡Comenzamos! ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Play Action, yo soy Octavio Rivero y vamos a platicar un rato, una media horita por lo menos de la NFL. Conmigo están los dos jóvenes que más saben de la NFL en 2DN Radio, Iker González, Ana Muñoz. ¿Cómo están? Bienvenidos a su Play Action, qué bonito verlos aquí, qué bonito estar con ustedes y qué bonito que los Steelers están de vacaciones. Mira cómo empieza Octavio. Un saludo, primero que nada, deja que nos saludemos, deja que nos presentemos. ¡Qué agresividad! Llega con una violencia, llega bárbaro el señor Octavio, pero así es. Yo los quiero mucho, niños. No, lo sabemos Octavio, nosotros también, pero no estamos sentidos ni ofendidos porque el día de hoy estamos muy felices de tener este espacio para poder hablar de la NFL y la verdad es que siempre agradecidos de este espacio. Ha sido muy bonito poder expresarnos más allá de aquellos momentos que solemos tener, pero creo que tenemos demasiado, demasiado que contarles porque este fin de semana se vivió increíble. Increíble. Y conmigo, pues, obvio, Iker, yo creo que estás de acuerdo que este fin de semana fue increíble en la NFL. No sé si tan de acuerdo en decir que fue increíble, pero a ver, tuvimos... Yo te voy a decir por qué después. De los seis partidos que tuvimos, cinco fueron palizas y, o sea, sí entiendo que el espectáculo de postemporada siempre nos deja este tipo de acciones, de juegos, de compromisos. Me esperaba un poquito más de cosas en cuanto a los equipos, en cuanto a los partidos, pero a ver, se viene la ronda divisional que generalmente siempre es el mejor fin de semana de la NFL, pero antes recapitular todo lo que pasó en la ronda de comodines, que si bien decimos que fue una... que estuvo llena de palizas, creo que tuvimos varias sorpresas, ¿no? A mí me gustó mucho. No podemos dejar fuera la gran sorpresa de esta ronda de comodines que es... Sí, los Steelers están fuera, pero los Dallas Cowboys también están fuera, muchachos. Un saludo para todos mis amigos que les van a los Cowboys. Por fin, yo a lo largo de la temporada les estuve diciendo, los Cowboys no son de verdad, ya sabemos lo que pasa con Dak Prescott y compañía. La maldición de Iker les cayó. Y hoy, exacto, hoy en la ronda de comodines, hoy que estamos grabando esto, los Dallas Cowboys están fuera. Me sorprendieron, inclusive a mí no llega ni siquiera a la ronda divisional, qué forma de perder y qué forma de quedar eliminados de los Cowboys. Qué vergüenza, ¿no? O sea, ahí es donde yo te digo, aquí yo quiero decir por qué dije que todo fue increíble. Por las actuaciones que vimos de múltiples jugadores que decíamos, no, los van a eliminar. De que no, es novato, lo van a eliminar. CJ Stroud, partidazo. Partidazo, sí. Jordan Love y compañía con Aaron Jones, partidazo. Jared Goff quitando una racha de 32 años de la NFL, de que los Lions no podían ganar un partido divisional en los playoffs, partidazo también. Ahí es donde yo digo, increíble lo que se vivió. Sí, en cuanto a la narrativa, sí. En cuanto a la narrativa, ajá. En cuanto a los juegos, obviamente son palizas, más yo quiero destacar de verdad muchísimo el trabajo y el mérito que dieron todos los equipos. Pero para poder envolvernos un poquito más acerca de todo lo que fue el fin de semana de la NFL, ¿qué les parece si nos vamos con el juego de la semana? Este es el juego de la semana. Pues este es el juego de la semana, ni más ni menos, el mejor partido de la ronda de comodines definitivamente fue este. Detroit contra los Rams, muy buen partido. El reencuentro de... De Corevax, de Corevax con sus ex equipos. Contra lo en Detroit y Jared Goff con los Rams. Y ahí andaba mi papá Eminem. Y ahí andaba Eminem. Y ahí andaba Eminem también. Oigan, es que no sé si vieron el TikTok que hizo Eminem de que, please, let the... Sí, 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 déjanos ganar esta. Déjanos ganar esta. Sí, 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 ya, déjenlo ganar. Obviamente yo creo que Eminem les va... Oh, por cierto, también miren ese video. Bueno, más adelante platicamos de eso porque es demasiada información. Yo estoy muy emocionada, perdón. Pero es correcto. Creo yo que fue un partidazo. Un partido muy reñido el primer cuarto. Ya después se definieron más que nada con goles de campo. Gracias a la defensiva increíble de ambos equipos. La verdad, ninguno pudo llegar más allá de un touchdown en el segundo tiempo. Cosa que fue muy notorio. Pero también aquí demuestras el poder que cada defensiva tenía. Que Iker le apostaba a los Rams. Pero al final caen los Rams. Y no por mucho, por un punto tan solo de diferencia, ¿no? Sí, a ver, uno de los dos partidos que fallé en mis pronósticos fue este. Y también el de los Cowboys, que creo que ahí lo podríamos haber fallado todos. Todos, todos. Pero yéndonos a este partido, que es el partido de la semana a gusto de los tres. A ver, Detroit sí fue un gran compromiso. Y sobre todo, hay que quedarnos con el hecho de que por fin logran exorcizar sus fantasmas. Perdón. Logran derribar todo lo que había venido viviendo la franquicia a lo largo de más de 30 años. 32 años para ser exactos y por fin logran ganar un partido en postemporada. Porque sí, una cosa puede ser que te metas a la temporada, a los juegos que son después de la temporada, que es la postemporada. Pero otra cosa es ganar. Otra cosa es poder ganar estos partidos, poder jugar y tener el situation al fútbol, como muchas veces se le dice. De saber en qué momento sacar ciertas jugadas, en qué momentos tienes que ser más agresivo. Y lo que vimos de Dan Campbell y compañía es que estuvieron a la altura de la situación. Sobre todo, yo me quedo con esa última jugada con la que los Lions terminan cerrando este compromiso, que es el sello de la casa. El sello de la casa de los Lions. Tenían para correr, tenían para poder terminar este partido corriendo con Jameer James. Pero deciden lanzar un pase y con esto Jared Goff, que le termina por dar la victoria a los Lions de Detroit. En un partido que creo que los Rams también tuvieron ciertas complicaciones, sobre todo en el caso de Sean McVay. Creo que se equivocan algunas decisiones manejando su reloj. Pero de ahí en más, un gran partido el que tuvimos para los aficionados y sobre todo para los que viven en Detroit. Increíble, ¿no? Increíble ver. No, yo he estado viendo el partido y yo veía a estos personajes viejitos ya, o sea, señores de la tercera edad, llorando. No se vieron en ese video. Casi, casi, casi. No inventes. Esa imagen de un hombre, 66 años, comprando boletos de temporada para los leones de Detroit. Siendo socio, ¿no? El que trae los compones, ¿no? Y por fin, sí, exacto. Ve ganar a su equipo un partido de postemporada. No ganaban uno desde 1991 y en ese 1991 se metieron hasta la final de conferencia. Pero bueno, ahí estaba Barry Sanders, que era... Ustedes no vieron jugar a Barry Sanders, era un fenómeno. No, pero sabemos que es un grande Barry Sanders. Y te pones a pensar en tantos jugadores que pasaron por Detroit y no pasaba nada con ellos. Y no ganaron, ¿eh? Calvin Johnson, sí, o sea... El mismo Matthew Stafford no pudo ganar un partido de playoff. Matthew Stafford no pudo llegar a un partido de playoff y ahora lo hacen. Pero también, bueno, ¿sabes qué? A destacar en este partido la actuación de Pucanacúa. ¿Qué clase de jugador, qué clase de receptor tienen los Rams? Me parece que este equipo de los Rams hoy están de vacaciones, pero creo que van a competir con San Francisco los siguientes años en el oeste de la nacional. Pucanacúa y Matthew Stafford creo que van a ser una gran pareja. Es una gran pareja. Es una gran pareja. 181 yardas por aire que tuvo Pucanacúa. La verdad es que espectacular lo que hizo el novato. Y ahí, el duelo de novatos, ¿no? Digo, ya se terminó la temporada regular, pero en este duelo de novatos entre Pucanacúa y CJ Stroud, la verdad es que le puedes ir a los dos, ¿eh? No, es fácil irle a uno, yo creo. O sea, yo por ahí no estoy tan de acuerdo. Yo creo que CJ Stroud, lo que ha hecho CJ Stroud es cambiar una franquicia. O sea, cambiar una franquicia que estaba en los últimos lugares. Sí, en los últimos lugares de la NFL. El de la NFL, la temporada pasada, llega CJ Stroud, gana su primer partido de play-offs. Es el novato más joven desde 1950 y tantos en ganar así. O sea, un rookie que llegue y gane los play-offs. O sea, este hombre, la verdad, para mí, mis respetos, yo 100% se me haría una ofensa no darle el novato del año. Que a ver si se pudiera y si fuera válido en los reglamentos de la liga, ojalá poder dar el premio a los dos, porque de un lado tenemos... Sí, 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 un coreback y un receptor. De un lado tenemos esta historia de CJ Stroud que, como lo dice Sana, termina por cambiar la cara a una franquicia en tiempo récord. Creo que todos podíamos al menos vislumbrar que a lo mejor por ahí CJ Stroud pudiera ser una gran opción para los Texans, pero jamás nos imaginamos que en su primer año los iba a meter a la ronda divisional con posibilidades reales de poder llegar al campeonato, a disputar el campeonato de su conferencia. Y del otro lado lo de Pucanacua que ya en su primer año ha roto demasiados récords en esta estadística que decía Octavio Rivero de más de 180 yardas. Es el receptor novato con más yardas en un partido en la historia de la postemporada. Dos aciertos completamente tanto para los Texans como para los Rams y dos equipos que tienen muchísimo futuro, no solo en esta temporada en el caso de los Texans, sino que creo que también en muchísimos años. Sí, la verdad es que, ¿sabes quiénes sí ya no tienen mucho futuro, Iker? Los vaqueros de Dallas. Vámonos a la sorpresa. Pensé que ibas a decir otro equipo y ahí ya íbamos a empezar a tener ciertos problemas. Vámonos con lo que fue la sorpresa de esta ronda de comodines de la NFL. Derriben todo. Esta fue la sorpresa de la jornada. Y sí, tenía que aparecer en algún momento el tema de los vaqueros de Dallas. Tenía que aparecer, Ana, porque la verdad... Qué risa. A todo el mundo lo decepcionaron. Qué risa, perdónenme, perdónenme. Memes fueron gloriosos. Yo creo que fue una gran jornada de mí. Si hay un programa en el que le podemos tirar a los Cowboys... En el que funamos equipos es este. Y en el que le podemos tirar a los Cowboys es en esta. Así que vámonos para tirarle como dos. Ahorita vamos adelante. Muy malos con los Cowboys todo el año, ¿eh? Con los Cowboys, con los Steelers, con quien quieras. Hasta con San Francisco hemos sido malos. Hasta con San Francisco. Pero de esto se trata este programa, ¿no? De decir la verdad, de decir lo que ocurre. No le vamos a pintar nada. O sea, y es correcto, Octavio, los Cowboys caen. Pero qué manera de caer. 27 a 0 en los últimos momentos de ese primer tiempo. Yo dije, ¿qué está pasando? O sea, la verdad, yo no recuerdo por qué no estaba viendo el inicio del partido. Pero de la nada, mi mejor amigo me manda mensaje y me dice... No manches, ¿estás viendo el partido? Y yo, no, ¿qué está pasando? Prendo la tele, 27 a 0. Yo dije, no, esto, qué risa. Ese Pixix que le hacen a este Dak Prescott. No, es increíble todo lo que pasó en este fin de semana. ¿Saben qué, muchachos? Me voy a poner en este momento el traje del abogado del Diablo. Te voy a dejar hablar, Ana. Te voy a dejar hablar, Iker. Y después voy a exponer mi caso. Si vas a defender a Dak Prescott desde ahorita, Yo creo que tanto Ana como yo continuamos el partido. Mira, Octavio, ¿tú puedes decir? Quiero que sigan, quiero que sigan, quiero que sigan. Vamos a defender a Dak Prescott. Sí, mejor. Mira, te voy a mutear y ya de ahí podemos hacer lo que queramos. Pero a ver, regresando con este partido de los Cowboys. A ver, si quieres defender a Dak Prescott, creo yo que no hay forma de defender a Dak Prescott. Ahorita que mencionabas lo de tu amigo, Ana, a mí también me pasó una situación similar. Me tocó estar aquí en la redacción y recuerdo que miré mi celular, no podía ver el partido por ciertas cuestiones de chamba. La chamba, mi primera chamba. Y recuerdo que vi el marcador, vi 7-0 a favor de los Green Bay Packers y dije, en cualquier momento los Cowboys pueden empatar y darle la vuelta a este partido. ¿Sabes? Después, me quedé como 20 minutos, 30 minutos viendo el celular, haciendo algunas cosas. Vuelvo a ver el marcador y ya iban 28-0, me parece, en algún momento llegaste a este partido. Iban con más de 20 puntos. El chiste es que iban con más de 20 puntos. Fue una sorpresa total. Viendo el resumen de este partido y viendo ya lo que vimos a lo largo del compromiso, me parece que es un error completo de los Cowboys pensar que los Green Bay Packers eran un equipo inferior. Y a lo largo del partido, creo que la gran tónica fue que los Packers supieron aprovechar las debilidades en la defensiva secundaria, supieron aprovechar el juego aéreo. Lo de Jordan Love, que yo no tenía grandes expectativas en él. De a poquito estamos viendo una versión mini de Aaron Rodgers y muy mini de Brett Favre. Tengo miedo de que sí se pueda concretar esto, de que primero fue Brett Favre, después fue Aaron Rodgers y después será el Jordan Love. Porque fue lo que yo les decía. Yo quiero ese mismo rayito de bendiciones que tienen los Packers, porque a nosotros, a los Steelers, les tocan estos equipos, bueno, estos Cowboys, como Mitch Trubisky, como Kenny Pickett, que la neta, como Mason Rudolph, también no supo sacar el juego. O sea, la verdad, si Mason Rudolph hubiera sacado el juego contra los Bills, o mínimo hubiera hecho un poquito más, aseguraba su lugar con los Steelers, ¿sabes? O sea, asegurabas todavía eso. Pero regresando al tema de los Packers, perdón, de los Packers y los Cowboys, o sea, la única manera en la que los Cowboys se iban recuperando era porque Green Bay ya había sacado a todos sus titulares. O sea, Green Bay se podía dar el lujo de sacarlos con la tremenda paliza que les estaban metiendo. A ver, yo les quiero preguntar algo. ¿Quién se les hizo que perdió peor? ¿Cowboys? ¿O las Águilas de Filadera? ¿Quieres contestar primero tú, Octavio? Yo voy a defender a Duck Press. A ver. Ay, ¿por qué? Ah, nada más para evitarlo de contraria. Está bien. 403 yardas. Tres pases de touchdown. Sí, tuvo esas dos intercepciones terribles. Uno terminó en un pick six. Sí, exacto. Pero la defensiva de los vaqueros de Dallas fue inexistente. No metió las manos. Tienes razón. Inexistente la defensiva de los vaqueros de Dallas. Perdieron un partido de postemporada en el que metieron 32 puntos. Tercer partido de postemporada que pierden en esta década. Ya perdieron. Eso no te puede pasar. No puedes perder un partido donde metes 33 puntos. Tu ofensiva ya estuvo. Te metieron 48. No pusiste ni las manos en la defensiva. La ofensiva no estuvo ahí. Te recuerdo, Octavio, que la ofensiva no estuvo ahí. Ni siquiera vimos a CeeDee Lamb durante todo el partido. CeeDee Lamb en la primera mitad se movió 56 yardas. CeeDee Lamb en la primera mitad fue un espanto. O sea, no aparecía. Es más, hasta Jake Perkinson fue el que tuvo tres touchdowns. O sea, realmente la ofensiva no hizo nada. Aún así estamos matando a Dak Prescott. No, no, no. Mútealo, mútealo. Pero la defensiva fue la que tirara con todo a Dak Prescott. A ver, yo lo estuve diciendo a lo largo de la temporada. No, es que es la ofensiva y la defensiva. Y no vengo aquí a darme palmaditas en la espalda, pero yo les dije que Dak Prescott no iba a hacer grandes cosas. No, se sabía, se sabía. Al cuarto cuarto, al inicio del cuarto cuarto, esto estaba, bueno, los Cowboys solo habían hecho 16 puntos. Después lograron hacer otros 16 puntos. Y creo que sí, Dak Prescott tiene 400 yardas, tres touchdowns, pero habría que ver cuántos de esos números, cuántos de esos touchdowns y cuántas de esas yardas fueron en tiempo basura. No, deja tú. Ya cuando los Packers no se jugaban nada. Eso, tienes toda la razón. O sea, es, no, aquí yo sí estoy en desacuerdo con Octavio. O sea, es eso, ver cómo fueron esos pases, porque una cosa sí es lanzar pases, completarlos, pero si no vas a llegar a la marca de touchdown y meter los puntos que tienes que meter, no te sirve de nada lanzar a lo menos a yardas, ¿sabes? Hasta que ha llegado mi defensa de Dak Prescott que es independible. ¿Ves? Es independible. Lo intenté, lo intenté, lo sabía, lo tenía que intentar, pero no, no se puede. No se puede lanzar a Dak Prescott. Las dos intercepciones que tuvo fueron la cosa... Fueron espantosas. Espantosas. Las dos intercepciones, el Pixix, qué bárbaro la verdad. O sea, estás en un partido de postemporada y es justo lo que nos venía diciendo Iker durante todos los podcast. No quisieron creer. No, nadie escuchó a Iker realmente, pero Iker ya había dicho, yo quiero ver a los Cowboys jugar en postemporada y ¿qué pasó? Perden en postemporada por tercera ocasión en esta década. O sea, yo con todo el pesimismo que tenía con los Cowboys, les juro que pensaba que iban a llegar a la final de conferencia ni siquiera a la ronda divisional. Es un chocas. O sea, no entiendo cómo a día de hoy, martes 16 de enero que estamos grabando esto, Mike McCarty sigue siendo el head coach de los Cowboys. No debería de haber ni siquiera llegado al final del partido. El dueño, sí, ¿qué onda? Yo de verdad pensé... Yo creo que hoy sí puede ser, ¿eh? Yo pensé que lo iban a sacar de que... Yo de verdad estaba esperando la noticia de que a medio tiempo se dice que el head coach Mike McCarty ya no es parte de los Cowboys. Te lo juro, yo lo estaba esperando. Inclusive hasta por dignidad, ¿no? A ver, yo no digo que Mike McCarty sea el mismo el que deje el cargo de los Cowboys, pero a ver, es un ridículo de ridículos. Creo que es el peor ridículo en la historia, por lo menos reciente de los Cowboys. Creo que al menos todos teníamos expectativas grandes con este equipo. Mike McCarty creo que ya debería él mismo empezar a pensar en dar un paso al costado si es que Jerry Jones por alguna razón no lo despide. Pero lo de Mike McCarty y lo de Doug Prescott, lo de los Cowboys es la misma historia que vamos a seguir viendo y que hemos visto temporada tras temporada. Y honestamente, yo le quiero preguntar algo seriamente a los fans de los Cowboys. ¿Todavía creen que Doug Prescott los va a llevar a algún lado? De verdad. Ah, tiene una cosa. O sea, de verdad. Yo, los fans de los Cowboys esto lo escuchaban con Jeff García. No, y lo siguen escuchando. Con Tony Robo. Con Tony Robo. La lista es larga. La lista es larga. O sea, ya tienen que deshacerse tanto de Doug Prescott como de Mike McCarty a hacer un... Porque realmente tienen muy buenas amulmas. Estamos de acuerdo Tony Pollard, TD Lamb, Ferguson, que no lo habíamos visto en mucho tiempo en la temporada. La defensiva de los Cowboys es increíble. Hace falta Trevon Diggs. Sí es muy notorio que hace falta Trevon Diggs. Esperemos que ya esté de regreso la próxima temporada que es lo más probable. Pero tienen un muy buen equipo y recordemos que es el equipo más rico del mundo. O sea, tienen para empezar a reestructurar de nuevo esta temporada. Deberían hacerlo. Sí, la bronca es lo del salar y cap. Lo del salar y cap. Lo que necesitan es que Jerry Jones se quede como dueño, que contrate un gerente general que pueda tomar decisiones un poco de repente más locas. Más dramáticas, más contundentes. Más como lo era Mike Tomlin al inicio de sus buenos años. Es que yo estoy viendo aquí la misma dinámica que Tony Romo y Jason Garrett. 20 años jugando muy bien, teniendo grandes temporadas. Llegaba la postemporada, perdían. Siempre es lo mismo. No estamos viendo esa parte. Ya yéndonos con otro partido, yo sí quiero hablar acerca del partido de los Steelers, ya saben que son mis polores, pero de todos modos quiero hablar de lo pésimo que jugaron, de lo excelente que jugó Josh Allen. Yo se los dije, yo voy a estar aquí diciéndoselos. Hasta que saquen a los Bills, aquí me van a tener de enfadosa. ¿Sabes qué, Iker? Vamos a tener que subir al barco. Yo le voy a mandar una carta a Josh Allen. Yo le voy a mandar una carta a Josh Allen para que se case con Ana. Ya casi es mi cumpleaños. Primero TJ Watt, luego Josh Allen, luego Joe World. Bueno, es que TJ Watt está casado. A ver, elige. No, si tuviera que elegir, obvio, mira, o sea, si TJ Watt estuviera soltero, o sea, no tuviera nadie en su vida porque el hombre ya está casado y respetamos mucho eso, pero si estuviera soltero, obviamente me quedo con TJ Watt porque es de los estilos, ¿sabes? Sí, claro. Y si no, pues obviamente me quedo con Josh Allen, o sea, la verdad, amo a los Fields de Buffalo. Esta temporada me han, o sea, realmente son mi favorito de la conferencia, de mis favoritos de la conferencia americana, entonces, este, no me puedo quedar así realmente y yo se los dije, pero yo quiero hablar acerca de que ya deberían correr a Mike Tomlin y se dijo ya hoy que se va a quedar y eso a mí me molesta demasiado. ¿Por qué? Porque aquí les traigo esta reflexión, queridos compañeros de Play Action de TUDEN Radio. Yo les he moliado esta reflexión. Me puse a analizar. Aquella vez, el motivo por el que yo les voy a los Steelers, ahorita les quiero saber de los Julio, yo le voy a los Steelers porque hace muchos años a mí me tocó ver a mi papá aguitadísimo porque su equipo de la NFL había perdido un Super Bowl y me quedé, ¿de dónde está empezando? Y después, al año siguiente, me toca verlo, pero gritando, bailando de la emoción mi papá porque su equipo favorito había ganado el Super Bowl y quiénes eran los Steelers, ¿no? ¿Con qué? Head Coach con Bill Cowell, un súper entrenador, súper motivacional, un Head Coach que hizo todo un equipo que lo formó, lo creó y lo llevó a su máximo nivel. ¿Y qué pasa? Bill Cowell se retira, entonces llega Mike Tomlin y gana un Super Bowl. Pero yo quiero decir que gana el Super Bowl con un equipo que estaba hecho por Bill Cowell. ¿Saben? Esa es mi reflexión. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Pierden el Super Bowl con Green Bay y después ya no pasó nada. Llevamos así un montón de años y yo creo que ya debería ser la salida de Mike Tomlin. A ver, la realidad es que este equipo a la hora de la hora cuando ha tenido las oportunidades de competir por algo más grande porque, a ver, siendo sinceros, hoy por hoy no tienen las oportunidades o al menos la chance de competir. Es que él no tiene equipo. Exacto, no tiene equipo, pero si recordamos hace algunos años empezando por ese Super Bowl que pierden con los Packers, después me atrevería a decir que fue decepción tras decepción, algo similar a lo que pasaba con los Cowboys. Cuando tenías el trío con Le'Veon Bell, Antonio Brown. No entiendo cómo no ganaron un Super Bowl con Le'Veon Bell con Brown y con Donovan. Sí, o sea, todavía tenías a Trey Polamal en tu defensiva. O sea, ¿cómo no ganaste un Super Bowl con ese equipo? O sea, es lo que yo quiero decir. Y son varios capítulos. A ver, recordamos ese partido que pierden contra los Jaguars que tampoco se puede explicar cómo perdieron contra los Jaguars en ese partido. Me parece que fue la temporada 2017, si no mal recuerdo. También una final de conferencia que terminan perdiendo con los Patriots de Tom Brady. Pero a ver, son partidos en los que Mike Tomlin no ha podido sacar la casta y que ha estado muy cerca y que la realidad es que yo no veo cómo Mike Tomlin pueda rescatar a estos Pittsburgh Steelers. Creo que el papel está empezando a quedar un poquito grande a Mike Tomlin y yo ya cambiaría. Yo creo que Mike Tomlin ya se debió de haber ido precisamente desde ese año que dices, desde 2017. O sea, yo creo que desde entonces no sé cómo no se han dado cuenta los dueños que ya no está haciendo nada bueno para el equipo ni por el equipo, ¿sabes? O sea, estos drafts, estas decisiones que toma, la verdad, las decisiones que tomó durante la temporada regular de no meter a Mason Rudolph, de dejar a Mitch Trubisky, o sea, uno tiene que tener los pantalones en ese papel, ¿sabes? En el papel de head coach tienes que tener los pantalones agarrarte y decir, ¿sabes qué? Te voy a banquear que se meta el otro. O sea, tienes ahí que tomar decisiones importantes y no lo ha hecho y eso es lo que a mí me da mucho coraje porque obvio le voy a los Steelers en onda. Estamos hablando de despedir a un head coach con 17 años en los Steelers. Tampoco está fácil. Que tiene 173 ganados, 100 perdidos. Y que hace poquito se acaba ese dato precisamente de que los Steelers no habían corrido a cuántos eran? No habían hecho un cambio de entrenador ya sea head coach o ya sea alguno de los que fungen como entrenadores a lo largo del equipo. A menos de que ellos salieran por su cuenta. A menos de que ellos salieran o se les acabara el contrato y a ver, en el caso de Matt Canada si lo recordamos no habían corrido a un entrenador en la temporada desde 1940 cuando el propio que estaba a cargo de ese cargo se corrió a sí mismo. Ya imaginaremos lo que pasaba con Matt Canada. Imagínense, o sea, los Steelers, siento yo que el equipo de los Steelers también tendría que tener los pantalones y decir, ¿sabes qué? Mike Tumlin, no te creas, mi hijo, ¿ya vas de salir? ¿Ya? 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 ¿Ya por favor? Ya llégale, pero llégale a tu casa. La familia de Rony, los dueños de los Steelers no son una de esas familias que suelen destruir entrenadores. Los Rony no creo que van a correr o que vayan a correr a Mike Tumlin, pero yo ya empezaría a pensar en un cambio generacional, ¿no? Porque también ya, yo creo que la etapa de Tumlin ya terminó desde hace mucho tiempo y habría que darle la oportunidad a otros head coaches, ¿no? Creo que le está quedando un poquito grande como decía hace algunos minutos y vendría a haber una reestructuración con alguna sangre nueva en la NFL. Les tengo un dato, un dato brutal del head coach de los Steelers. Me va a hacer llorar. Sí, te va a hacer llorar. En la época del Super Bowl, de 1969 hasta acá, solamente han tenido tres head coaches. sí, Bill Cowher, Chuck Knull, Bill Cowher y Mike Tumlin. Y Mike Tumlin. Son los únicos. No creo que lo vayan a correr. No, no le van a correr, le van a dar la oportunidad de 2024 a ver si se redime de una otra manera. Posterior al partido entre los Beagles y los Pittsburgh Steelers que le preguntan por su contrato, la periodista le pregunta, oye, te queda un año de contrato y ni siquiera la dejó acabar la pregunta y se fue, no regresó a la rueda de prensa. Cuestionable lo que hace Mike Tumlin también ante una pregunta. yo creo que en ese momento él ni él sabía qué iba a pasar, ¿sabes? La verdad es que no tiene el talento, no tiene el talento para competir contra, no tiene el talento ayer en la cancha para competir con Buffalo como el que sí posiblemente tenía talento ayer para competir eran las Águilas de Filadelfia. No, hombre, qué talento. Si hablamos de talento, el único talento, yo quiero decir algo, el único talento que tenían, que tenían y que ya se les fue era The Sexiest Man Alive, Jason Kelsey. Jason Kelsey, ya, ya, el día de ayer, yo la verdad sí me agüité con ese video en el que se ve Jason Kelsey súper emotivo llorando. No, la verdad yo sí, casi se me salen las lágrimas, me estás diciendo que Tampa Bay, el peor campeón divisional de la NFL, tenía más talento que las Águilas de Filadelfia con Andrew Swift, con Montesmeade, con Taylor Swift, pero venían jugando mejor, que lo podríamos resumir, o sea, si lo quisiéramos resumir así de fácil, los Tampa Bay Buccaneers venían jugando mejor, cerraron mejor la temporada y Filadelfia cerró contando esta seis derrotas en los últimos siete partidos, un equipo que se veía cansado no sólo físicamente sino también mentalmente, creo que hay que analizarle el caso de Nick Sirianni que para mí termina perdiendo el orden del vestidor en las últimas temporadas, inclusive, en los últimos partidos, perdón, inclusive se hablaba de que Nick Sirianni podría dejar el puesto como entrenador en jefe de los Filadelfia Idols, no creo que pase y no creo que sea la decisión correcta, pero sí, a ver, no ganó el mejor equipo o al menos en cuanto a talento, pero sí ganó el mejor equipo en cuanto a cómo venían jugando y a ver, también quiero que le den sus flores a Baker Mayfield, porque se habla de Baker Mayfield, se habla de la historia de Mayfield y el día de ayer dio un partido, no hay ni un solo coreback además de Tom Brady que supere las 300 yardas por aire en un partido de postemporada y Baker Mayfield, Luis, ahora son Baker Mayfield y Tom Brady y tener que llenar ese papel, el papel de Tom Brady de que no manches, Tom Brady, la leyenda de todos los tiempos se me fue y pues ahora tengo este nuevo coreback Baker Mayfield, oye, te llevó hasta postemporada ya y te gana un partido contra las Águilas. Sí, esa serie que mencionas también es importante, a ver, los únicos dos hombres en la franquicia que superan las 300 yardas, lo de Mayfield ha sido espectacular y más teniendo en cuenta que del otro lado de la conferencia americana, los Cleveland Browns, ex equipo, que no confían en Baker Mayfield en su momento, ya están eliminados de vacaciones y de vacaciones sin su joven de yo flaco. Me salió la travesión un recuerdo de Facebook en el que justamente en el 2018 y yo decía qué mala jugada le está haciendo la vida a Baker Mayfield jugar tan bien en colegial para terminar en los Browns. Es que además es eso ya. Pero mira, ya, 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 La vida fue muy injusta con Baker Mayfield, llegó a un equipo que no tenía nada de talento y a la hora de que sí tenían talento lo terminan mandando a las Panteras de Carolina que ya ustedes me dirán lo que es mandar a las Panteras de Carolina. No, ya, es decirte, híjole, eres por allá, por allá, ya. Pero bueno, ¿qué les parece si con esto nos vamos con un Power Ranking un poquito diferente pues el día de hoy solo les vamos a dar tres de nuestros favoritos del Power Ranking? Este es el Power Ranking de Play Action. Pues vamos ya rápidamente con el Power Ranking y comenzamos como siempre. Comenzamos con Ana Muñoz. ¿Cuál es tu top tres de esta NFL de los que siguen con vida? Mi top tres, ahí te va. Ahí te va, Octavio. Mi top tres está en el número tres tengo a San Francisco 49ers porque en el número dos tengo a los Leones de Detroit. La verdad es que yo sí creo. ¿Tú crees que si en una hipotética final de conferencia entre San Francisco y Detroit pudieran ganar los Lions? Podrían ganar, para mí podrían ganar porque yo a pesar de que creo que van contra Tampa no creo o sea que Tampa tenga el suficiente nivel para llevárselo. Sí han jugado increíble pero sin embargo me quedo con los Lions y en el número uno aunque me gustaría que los Beatles cambian su opinión pero ningún otro equipo de la Americana me la cambia son los Ravens de Baltimore en el número uno. Coincido, coincido en ciertos puestos. En mi Power Ranking yo en el número tres tengo a los Lions de Detroit creo que sí al menos son el equipo que ha estado jugando mejor y con más ímpetu y creo que son el equipo que también tiene menos que perder están ya en una ronda divisional después de romper la mala racha se juegan absolutamente pues más que nada la posibilidad de romper récords de romper historia de estar en una final de conferencia por primera vez en muchísimo tiempo y en el número dos tengo a los San Francisco 49ers porque creo que siguen siendo el mejor equipo de la conferencia nacional el equipo más completo el mejor roster y el equipo que cuando juega cuando juega su más alto nivel para mí es el mejor equipo de la NFL a menos de que se enfrente contra los Baltimore Ravens que son el número uno en mi Power Ranking y yo no los voy a mover de ahí hasta que eliminen a los Baltimore Ravens cosa que no creo que vaya a pasar para mí van a llegar al Super Bowl así que ese es mi Power Ranking Octavio vamos con el mío yo tengo en el número tres a los Bills de Búfalo porque creo que creo que los Bills de Búfalo van a llegar al Super Bowl pero me quedé con nadie me parece que pueden llegar al Super Bowl en el número dos voy a poner a los 49ers de San Francisco estos dos equipos no jugaron la semana pasada entonces los vamos a conservar San Francisco el dos los Ravens en el uno de esa forma pero me parece que los Bills de Búfalo tienen armas para ganarle a los Ravens de Baltimore creo que Josh Allen si encuentra una buena una buena tarde le puede ganar perfectamente bien a los Ravens y del otro lado me parece que San Francisco uno de los rivales que más le podía incomodar sobre todo por lo que es el ataque aéreo eran los Rams ya no están Dallas nunca fue rival Philadelphia tampoco me parece que San Francisco lo único que tiene que hacer es estar digamos como concentrados para terminar ganando ¿estás de acuerdo que si San Francisco no llegan ni siquiera al Super Bowl es fracaso a ver antes de irnos vamos con las predicciones Iker ¿cuáles van a ser tus finales de conferencia? para mí del lado de la nacional llegan San Francisco y los Leones de Detroit en un partido que creo que va a ser de los mejores de la temporada los Leones de Detroit creo que le van a ganar hasta cierto punto fácil a los Tampa Bay Bucaneers veo más peleadas de San Francisco contra los Packers y del otro lado de la conferencia americana los Baltimore Ravens le van a ganar a los Houston Texans y en otro partido en el que espero que sea tan bueno como el partido que vimos hace dos años para mí ganan los Beagles creo que por fin le van a poder ganar a Patrick Mahomes en post temporada así que mis finales de conferencia San Francisco contra Detroit y del otro lado Baltimore contra los Buffalo Beagles yo estoy totalmente de acuerdo no puedo tener otras opciones la verdad para mí va a ser también del lado de la americana Ravens contra los Beagles y del lado de la nacional 49ers contra los Lions Octavio ok voy yo y voy a decir que también en la nacional me parece que va a ser San Francisco contra Detroit y en la americana va a ser Houston contra los Bills o sea tú ves a CJ Stroud llevando a los Houston Texans a la final de conferencia yo sí lo veo contrato millonario para CJ Stroud ¿estamos de acuerdo? sí exacto y aparte sabes que yo estoy seguro que los Texans van a ganar un Super Bowl de aquí a 6 años sí 100% porque tienen tienen un gran colchón son muchos jóvenes van a tener primeras elecciones colegiales que les regaló Cleveland y aparte de todo tienen como son jóvenes como son novatos tienen un gran colchón en el tope salarial para los siguientes años es decir me parece que los Texans van a ganar un Super Bowl de aquí a 6 años ya para irnos Octavio los Texans ganan un Super Bowl antes que los a las Cowboys sí sí definitivamente el otro equipo de Texas va a ganar un Super Bowl antes que los Cowboys palabras de Octavio River pero bueno con esto ¿qué te parece Octavio? si nos vamos despidiendo porque ya se nos está acabando la NFL así que disfruten mucho Octavio vamos a extrañar demasiado a esta NFL ¿no? sí la vamos a extrañar muchísimo pero vamos a disfrutar estos partidos ya se viene la ronda divisional después de las finales de conferencia del Super Bowl y querana ya vámonos esto fue Play Action y es momento de irnos por una semanita nos escuchamos ya con las finales de conferencia la próxima semana vámonos muchachos vámonos es hora de guardar las sombreras y pulir los cascos hasta aquí llegó Play Action los esperamos la próxima semana para analizar toda la actividad de la NFL con tus amigos de TUDN Radio